...un género muy valioso, el documental. Me encanta. Los veo todos, los de la 2, me encanta. Es que, no en serio, hay uno que lo he visto muchas veces y es mi favorito. Los hábitos elementicios del ñu en época de cero. Me encanta el ñu, es mi animal favorito. Es tan corto, ¿no? El ñu, ¿eh? Un poco menos, de casi nombre, el ñu, ¿eh? Sí, y da mucho juego. Bueno, ¿qué te pasa bien para ella? Yo ñu, y yo ñu, yo no sé. En casa sonaba mejor. ¿Ya? Sí. O sea, tú querías hacer este juego, ¿no? ¿Se me pasa por? Bueno, pues nada, los nominados en la categoría documental son... Hijos de las nubes, la última colonia de Álvaro Longoria. Contra el tiempo, José Manuel Serrano Fuentos. Las constituyentes, de Oliva a Costa. Testigo involuntario, Nicolás Redondo, de Iñaki Arteta. Y la medalla es para... Hijos de las nubes, la última colonia de Álvaro Longoria. Bueno, dicen que no se puede nunca ir a paseo adelante. No estoy tan convencido porque cuando he entrado en el fotogol casi me quito la porbata. Muchísimas gracias a todos los libros del TEC por este premio. También quiero agradecer a todos los que me han apoyado, o nos han apoyado a todo el equipo en esta película. Empezando por Wanda Films, que distribuye películas maravillosas como Blancanieves. Y también apuesta por el cine documental. Eso es muy valioso hoy en día. Muchísimas gracias a todos los libros del TEC que me han apoyado en la fila de director de mi primera película mientras tenían que estar produciendo largometrajes, que es lo bueno, normalmente. También a Canal Plus, por supuesto. Y muy importante, por favor, agradecer a mi productor, Javier Bardem, que fue el que me apoyó y gracias a la cual estamos aquí hoy. En 2008 nos invitó, Carlos Bardem me llamó, a mí y a Javier, para ir al Cisajara. Y fuimos, nos encontramos una historia increíble, una historia que no sabíamos, sabíamos algo, pero no sabíamos lo grave que era. Y recuerdo que una viejita vino a nuestra Jaima y me hizo una señal para que la acompañase y la seguía hasta su Jaima. Y me sacó como una especie de cofre donde ella tenía como lo que parecía como su tesoro. Lo sacó, desenfundó un pañuelo que tenía y sacó lo que para ella, lo más valioso, que era un carné de identidad español, como lo enseñó. Y ese día nació la película de José de las Númeras. Y no acabará hasta que el derecho de los saharauis sea respetado. Muchas gracias.